La muestra Shushi, exposición de pintura al óleo de una nueva imagen, llegó a la capital marroquí con 56 obras del artista chino y sus estudiantes. En la ceremonia de apertura, Shu presentó el estilo y las características de sus obras y las describió como una combinación de imágenes y sonidos para expresar la belleza de la música, mezclando elementos de la pintura tradicional china y las técnicas al óleo de occidente. Es un trabajo excelente y muy artístico. Obras que aún conservan rastros del arte chino como la espontaneidad del gesto con sus orígenes caligráficos. La exposición organizada conjuntamente por el Centro Cultural de China en Rabat y el Teatro Nacional Mohamed V se podrá visitar hasta el 1 de agosto. Con información de la oficina en Rabat, Marruecos, Noticias Xinhua.